el escenario el escenario estés allá le tomo una foto allá ayer que no estoy ahí ayer no vas a dar ese toro y pueblos que van pasando aquí estamos aquí no 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 bueno muy buenas tardes nos encontramos en el corazón de los ángeles con mi amigo pedro navajas alias el toro desde el día michoacán residiendo reside aquí en los ángeles california nos encontramos aquí a la media verlo en el paro plaza señores él es uno de los plasmados número uno ya tiene su placa aquí vamos a mostrarles ahí está el escenario el escenario ahí donde se han hecho los mejores eventos aquí en el paro plaza aquí nos hemos a nosotros presentado uno de los mejores eventos el año 19 el año 19 y parte del 20 aquí nosotros hicimos unos eventos que jamás se habían hecho aquí en el paro plaza verdad trajimos bandas grupos versátiles grupos norteños y por supuesto uno de los mejores bailadores pedro navajas alias alias el toro 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 agilíes michoacán presente en el paro plaza perro navajas alias el toro y pueblos que van pasando alias 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 toro perro el el regalo a mi y luego lo malo que pone, como todo, el señor también lo puso igual, ahora lo puso como cajacatura, nomas a mi, como cuando está saliendo la mujer aquí también no la pone a ella, nomas a mi, le quitamos el legano, y también como cajacatura, ahí, y la señora dice, yo acá, como dice esa vieja, como dice la vieja que sale diciendo, ya está grabando, está grabando, luego lo pone, luego pone ahí, está mejor, me quedo callando, no digo nada, te mando saludos a todos, saludos, pues si me están viendo la gente, saludos, después de todo, no bajaré todo, gente ahí, ahí, fíjeme, por poquito nada más se encuentra, ya estamos cerrando, mira, aquí yo vengo a las 4, para qué cerrar, no, porque los inquilines, los inquilines vienen a decir que, el que quiera cerrar, porque, que no sean responsables, porque andan, dice que ya andan robando, están robando, como están migazo, aquí estamos a la orden, ok, cuando termine, esto es hobby, no se enoje, pero que ya deje rorro, ya, porque, ok, no creo, porque ya se quito a alguien, que se quito allí, se quedó con rorro, no se, se le quito, pues, ya lo habló con usted, o no habló con usted, no nos contesta, ya no quiere, ya no quiere ya, pero es su primo o es su sustitivo, mando los saludos para Luis Paz, saludos para Luis Paz, de parte de Perón, nada, Javier Toro, gracias por venir también, para Ronnie Paz, ¿de quién? Ronnie Paz, Ronnie Paz, saludos, Salvador Paz, gracias, saludos, Salvador Paz, Salvador Paz, saludos, 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 казárводz, saludos, 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 para el pepino para el pepino de parte de perro para julio julio de parte de perro gracias por el para victor de parte de perro gracias gracias por el saludo para la gente de taquapa saludo para la gente de taquapa de guatemala de parte de perro no baja área de toro y salud para el piwi hasta sacramento si esta de piwi no creo que esta de sacramento a donde es piwi hasta allá esta saludo para el hermano santo también y para marina salud saludo para mi saludo para mi saludo para los potrillos ya no están los potrillos allí o tampoco salud para la cueva del oso, salud para la cueva del oso también, salud para las papas de qué, hay papas, no se dijo usted, papas de qué, papas, sí, salud para las papas, dijo un día, me dijo, así me dijo un día que le saldrá las papas, sí, dijo para las papas, no se de qué, salud para el Carlos de Red, de pollo mix también, salud para la cueva del oso, salud para el serrucho, si me está viendo para el serrucho, salud para el serrucho, salud para el serrucho, gente de él, que le pongan like a mis videos y denle like, a toda la gente del serrucho también, para María, su esposa, también salud, salud a las hijas y para los guaches del guerrero también, salud para los guaches del guerrero, salud para los guaches del guerrero también, salud para qué? Saludos, es que lo sabe todo, dice ¿Quién es? Oh, ese es de allá, de allá, de aquel lado ¿De los pájaros? ¿Le mandamos saludos a los pájaros o no? ¿No sé cómo se llama? Salud para Memur Salud para Memur ¿De los pájaros? Salud para él también Salud para todos Salud para Capulina Salud también Ay, me crees de volada Aquí sí que no sale el pelo Según es que no sale el pelo, miren En que mamen los cortes, mamen sale Salud para Coquita Salud para Coquita de parte de Pedro, no baja área de toro Gracias por verme también Salud para el ranchero Chirro también Salud para el ranchero Chirro también, número 5 Salud para el ranchero Chirro también, número 5 Salud para el Pinky, ahora no sale el Pinky allí Ahí está el Pinky ahora Salud a la salud de Pinky Salud para el Pinky, Ballasito Pinky, Saludo La parte de Pedro, nos va a salir todo también Salud para toda la gente que me está viendo de todos lados De gente de Guerrero, de Zacatecas ya se me quedo grabado el nombre de Cateca no se salud para la gente de Puebla salud para la gente de Puebla de la parte de la baja área de todo salud para la Cruz de Cruz salud para la Cruz de Cruz salud para el ratón número 51 también saludos salud para tu telos salud para todos de Zacateca, de Honduras, de Puebla Michoacán, de Aguilía saludos para la gente mexicana también la gente de Amorcillo también de Sinaloa saludos a parte de la baja área de todo la gente de Puebla en Cahuila la gente de allá de de Guazapato también saludos a parte de la baja área de todo saludos a la gente de Monterrey también saludos a parte de la baja la gente de Guadalajara de Cruz la gente de Oaxaca también saludos a parte de la baja área de todo gracias por mí también la gente de allá de por todos lados ¿qué se llama la gente de México? la gente de Chiapas la gente de Chiapas también saludos a la gente de Chiapas la gente de la capital la gente de aquí de los Estados Unidos saludos a toda la gente que está aquí en la Pacife de parte de Puebla en la baja área de todo la gente de la Pacife la gente de Chile en Los Ángeles saludos a la gente que trabaja en la superior y en la queima a la gente de la queima también saludos a la gente de la queima el canal 34 saludos a la gente del canal 34 y el canal 52 el canal 62 también saludos de parte de Puebla en la baja área de todo canal 7, canal 5 y el canal este 4 saludos también de parte de Puebla en la baja de todo el canal 46 saludos para el canal 46 que es de la cultura también saludos para el canal 46 que es de la cultura de parte de Puebla en la baja área de todo también saludos nunca sale en Madrid saludos para el canal 34 también de parte de Puebla en la baja área de todo canal 52 72 canal 62 también Telemundo saludos para la gente de Telemundo canal 7 Nuevo Ferrado saludos para el grupo Nuevo Ferrado también de parte de Puebla en la baja área de todo saludos para Mil Amores Mil Amores no se está reportando saludos a la gente de Puebla saludos para toda la gente de salud para mis amores para la placa para el número 2 que es de Caballo Moro que es de Beca saludos para los cocrillos saludos también para todos Roberto Ruiz saludos para Roberto Ruiz también Roberto Ruiz saludos para el saludos para el saludos para Sergio bailador saludos para Sergio también de parte de Puebla en la baja área de todo también para el perro lo que es que es pirata nunca hubo un perro de navaja un saludo por la chinchona de Arcario eso de más es una película todo la chinchona de Arcario yo no me estoy comprando con él yo me he ido más mandale un saludo a la chinchona de Arcario saludos para la chinchona de qué Arcario de parte de Puebla en la baja área de todo gracias por mí también no pues pero verdadero es nomás es una pelita de parte de mango de parte de mango saludos de parte de mango para la chinchona chinchona de parte de mango chanchona chanchona de parte de mango saludos a la chinchona de parte de mango saludos me va a caer el toro ¿qué? mango número 10 el mango número 10 saludos el toro de navaja área de todo pues no sé si hay un pedro de navaja yo nunca he visto un pedro de navaja no sé qué es de la película que hicieron ¿cómo que eres tú? ese soy yo ahí salgo en la película no pero no hay eso no va a ser una película de todo lo que hicieron y si hubo pues ya se murió yo soy bailarín yo soy pedro de navaja el bailador de paro, franza y a la media todo en mí y el pueblo que van pasando ¿el pueblo que van pasando? el pueblo que van pasando pedro de navaja el bailador de paro, franza y el pueblo que van pasando y al día nos tocamos yo no me estoy comparando con el otro navaja yo no me estoy el bailarín de pedro de navaja área de todo toro de todo lo que van pasando hasta el día en el chacán salud para la gente de mi tío que después allá en el chacán también y los que ya murieron que están enterrados también salud para ellos también allá donde estén del parte de perro de navaja área de toro todo lo que van pasando gracias salud para el coyote también del parte de perro de navaja área de todos salud para el coyote de la banda coyote salud para la banda coyote también salud para la banda coyote de todos los que van pasando, gracias de todos los que me están viendo y yo le daré la palabra del pueblo que van pasando fue el señor que me grabó el señor que me estaba grabando el señor que me estaba grabando el señor que me grabó también el señor que me dijo que se grabó que iba a pasar un pueblo que iba a pasar yo no sé que el señor dice, yo no he visto ninguna no he visto y escribí en el TV no conoce nadie ahorita tampoco no conozco nadie y que más manden un saludo para Toño la piña ahí salió alguien más vas a comer ahí está alguien más damas y caballeros, puentes soplados puentes quemados pero navajas alias el toro número uno y todo lo que van pasando gracias por verme y volvemos el sábado por ayuda de arriba hasta el sábado si vengo tiempo mañana para venir vengo si no pues hasta el sábado dices que van a ver tamales van a ver tamales para navidad y el ten kiwi ¿porque ten kiwi primero? ten kiwi van a ver café con champurrado con pan que es cierto porque si viene la gente no tiene intenso aquí los esperamos aquí los esperamos para ten kiwi dicen que el pollo va a dar champurrado y pan y pan también para el ten kiwi y el guajalote también le va a dar ¿no? también le voy a dar por el guajalote también le va a dar guajalote para la gente que se quede venir aquí con el pollo mix saludo de parte de navajas y cuero que van pasando y gracias al número uno pero no va a dar el toro ahí para el día de reyes va a dar rosca ¿ah? el día de reyes va a dar rosca ah pero ese todavía falta mucho alias alias el toro alias el tío pelo alias oh que tío el toro el toro el toro moro el toro el toro el toro el toro el toro ay se cayó en la cora se cayó en la cora se cayó en la cora alias el toro el toro el toro arriba el salvador arriba el michoacán y pueblos se van pasando hasta sábado por la lluvia de arriba que la pasen bien toda la gente y besos saludos y pueblos que hoy pasan gracias ¿y su nombre es usted? yo soy Alejandro 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 el Grande ahí es el tío Eto Pedro Navaja no he querido ver ni que nada Pedro Navaja de toro número uno número uno número uno aquí estamos con el amigo que lo conoce dice que lo ha grabado ¿cómo se llama esta tienda? lo ha grabado ¿verdad? aquí estamos en FM Productions FM Productions aquí aquí tenemos estamos mirando todos los micrófonos guitarras todos los instrumentos musicales allá hay una consola ¿pero usted también ha grabado? JBL está sorprendida la tienda y la atención más que todo esa mena aquí de nuestro amigo claro que sí el Foyomix el Foyomix que Dios los bendiga gracias igualmente gracias 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 y él te ha grabado también sí pues ya me ha grabado dice que sabe que soy el mejor bailarín de todos él te sigue en el YouTube y que en Huesca también ¿verdad? ¿verdad? que soy mejor que en Huesca también ¿te ves? sí ajá ¿te dices? porque él me ha grabado y si no lo crees venga a verlo ajá ver unos bailaditas ajá alias el todo ¡eh! 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 número uno ¿está? 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 ¿y Rory te quiere ganar? sí Rory me quiere ganar él ya me ha grabado ya le veis dijo que ya me ha grabado ¿la viste? ¿la veis? todos los que van pasando dijo sí he agarrado dinero de mi ya ves ajá vos te digo que eso es mejor para él está recibiendo 340 al mes pero ya que mejor bailarín dijo ¿verdad? plasmado él lo dijo el viste plasmado plasmado pibui no pero si ya no le vas a ganar ya ves ya dijo señor ya no he usado nada él dijo él me ha grabado mil videos es que lo mío hola Lulú y Pedro Navas aquí estoy ¿dónde están? hijo de la verga les falta mi domingo mis cejas mis uñas les voy a bajar la cartera y quiero que me enseñes a bailar Pedro ay y bien Dicen que un vato me dijo, dice yo no creo que tú seas famoso ahí güey, me estás cuenteando, así me dijo el vato, digo sabes qué, famoso el nombre es Juan y el varo, y le dijo te voy a comprobar hasta que no vea yo que alguien habla de ti, hoy está bueno para bailar, va a estar fresco ahora, está bonito, pero cuándo me voy a empezar, todas las semanas les digo y no quieren, no te dije que ahí como está, ahí está, marcado, y si anoche yo fui a un lugar y todo el mundo bailando, ya se puede, ¡Los estoy esperando cabrones! ¡Exacto cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.